hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy vamos a ver cómo cargar una tabla de datos que tenemos en una hoja de cálculo de google a microsoft excel utilizando power query espero que este tutorial les sea de utilidad y bueno vamos a comenzar esta es la tabla que tenemos en una hoja de cálculo de google y corresponde a un conjunto de ventas de un determinado grupo de vendedores esta tabla contiene alrededor de 200 registros y los campos que la componen son los siguientes tenemos la fecha de la venta el tipo de cliente el id cliente el nombre del vendedor la línea del producto que se está vendiendo el respectivo producto la cantidad del producto que se ha vendido también tenemos el precio unitario el costo unitario el descuento que aplica a ciertos clientes una columna de subtotal total venta y la respectiva utilidad bruta la idea es llevar esta tabla de datos a excel para cargar o crear algunas tablas dinámicas que nos permitan analizar la información ahora bien para realizar este proceso vamos a hacer lo siguiente aquí en la hoja de cálculo de google nos vamos a la opción de archivo y tenemos la opción de compartir y vean que hay dos opciones compartir con otros usuarios o publicar en la web vamos a seleccionar la segunda opción vean que aquí hay diferentes opciones en la cual podemos vincular o incorporar en este caso debemos seleccionar vincular y aquí tenemos la opción para seleccionar todo el documento o solo la hoja que contiene los datos yo voy a seleccionar todo el documento posteriormente vean que aquí tenemos diferentes opciones para vincular este archivo como puede ser página web valores separados por comas o un archivo de texto por acá tenemos un documento pdf pero también tenemos la opción de microsoft excel así que vamos a seleccionar esta opción posteriormente vamos a dar clic aquí en publicar vean que acá nos sale una ventana o un mensaje que nos pregunta si seguro queremos publicar esta selección vamos a aceptar y vean que ahora se nos ha generado un vínculo que podemos copiar para llevar a power query ahora bien vamos a dar aquí copiar clic derecho copiar o con control c y posteriormente vamos a ir a nuestro libro de excel yo ya tengo un libro aquí nuevo listo para el proceso vamos a la pestaña datos y aquí en obtener y transformar datos vamos a seleccionar de la web esperamos un momento a que nos aparezca la ventana en donde vamos a introducir en este caso la url que nos conectará al archivo de google esperamos un momento aquí listo aquí lo que vamos a hacer es pegar como tal el vínculo podemos dar control v o clic derecho pegar y vean que ya tenemos aquí la url que hemos generado desde la hoja de cálculo de google ahora vamos a dar clic en aceptar y esperamos un momento a que se realice la conexión con ese archivo vean que aquí en el navegador como tal de power query nos aparece como tal una carpeta que contiene como tal el documento y nos aparece las hojas que contienen ese libro en este caso la hoja 1 que es la que necesitamos aquí se está cargando una versión preliminar o de vista previa en la cual podemos visualizar los datos de esa hoja así que lo que yo voy a hacer es hacer clic en transformar datos ahora sí esperamos a que se abra como tal el editor de power query para poder empezar a leer a realizar esas transformaciones que consideremos necesarias aquí ya está iniciando como tal el editor esperamos a que finalice como tal la carga o la conexión con esos datos y vean que aquí ya nos aparece toda la tabla que teníamos en la hoja de cálculo de google sin embargo vean que por ejemplo el nombre de la consulta tiene el mismo nombre de la hoja que vino de ese archivo yo le voy a colocar ventas y aunque ahora ya la consulta y la tabla posteriormente se llamará ventas también ahora bien por defecto ya se han aplicado algunos pasos como los encabezados pro promovidos y el tipo cambiado para cada una de las columnas sin embargo vean que hay algunas columnas como las de valores que no tienen como tal un tipo asignado así que yo voy a colocar a cada una de estas un tipo de dato de número decimal eso lo podemos hacer dando clic aquí en la esquina en donde nos aparece este icono con diferentes tipos y le colocamos número decimal lo mismo haré para la columna de su total para total venta y también para utilidad bruta número decimal listo miremos a ver qué otra columna puede tener este tipo de de datos que no se ha aplicado en este caso precio unitario tampoco así que lo colocamos el número decimal vamos a seguir revisando y listo parece que por esa parte ya está todo listo para continuar como esta tabla digamos no tiene otra necesidad de normalización la podemos utilizar tal como está ahora bien yo no la voy a cargar directamente en la hoja de cálculo sino que voy a generar una tabla dinámica para ello vengo aquí a la opción cerrar y cargar y tenemos la opción cerrar y cargar en seleccionamos esta segunda ahora esperamos un momento a que nos aparezca esta ventanita que nos dice que debemos seleccionar cómo deseamos ver estos datos en el libro de excel si en una tabla si en un informe de tabla dinámica en un gráfico dinámico o simplemente creamos la conexión yo quiero un informe de tabla dinámica en la hoja actual así que selecciono esta opción de aquí y selecciono la celda en la cual se va a insertar en este caso la a4 finalmente doy clic en aceptar aquí ya se empieza como tal a generar tanto la consulta como la tabla dinámica vean que ya tenemos los campos para poder crear nuestra tabla y el primer análisis que yo quiero realizar es por línea de producto en la cual voy a arrastrar la línea al campo de filas vean que en este caso son tres y quiero tener como tal el total de la venta para esas tres líneas y listo vean qué fácil ha sido crear la primera tabla dinámica aquí lo que podemos hacer es asignar un formato de número a estos valores haciendo clic derecho formato de número esperamos aquí a que se cargue como tal la ventana para poder cambiar el formato el formato de celdas vamos a colocarle de hecho un tipo moneda sin decimales aceptar y listo de esta manera es un poco más comprensible de esta manera ya tenemos el análisis de línea de producto y su total venta ahora bien podemos copiar esta tabla dinámica con control c y pegarla más abajo para crear una segunda tabla dinámica en este caso ya no va a ser por línea sino que vamos a llevar el campo de vendedor y vean que ya tenemos el total de ventas por cada uno de los vendedores de esta manera podemos seguir creando más tablas dinámicas con el objetivo de tener digamos un mayor análisis de toda esta tabla de datos otra información que nos puede ser útil es también cuánta utilidad ha generado cada línea de producto vean que es muy similar a esta de acá sólo que en lugar del total venta vamos a colocar la utilidad así que yo voy a copiar esa tabla dinámica la voy a pegar aquí ahora a justo como tal el tamaño de la columna y voy a retirar el total de la venta del campo de valores y voy a llevar la utilidad bruta y listo vean que ahora podemos visualizar la utilidad por cada una de las líneas vamos a hacer lo mismo de formato de número moneda sin decimales aceptar y listo podemos también hacer incluso una de los vendedores con la respectiva utilidad o incluso digamos para cambiar un poco vamos a copiar esta tabla dinámica control c control v y ya no quiero la línea de producto sino que vamos a elegir como tal el producto vean que aquí los tenemos todos los productos que se venden y la respectiva utilidad sin embargo yo no voy a colocar la utilidad allí sino que vamos a colocar la cantidad que se ha vendido para saber cuáles son los productos como tal que son o que tienen una mayor demanda voy a clic derecho aquí para en este caso un formato de número va a colocarlo de número nuevamente usar separado de miles sin decimales aceptar y listo lo que podemos hacer también es ordenar en este caso en la columna de cantidad por de mayor a menor de esta manera ya sabemos que el producto que más se vende es la gaseosa seguido del té helado y así sucesivamente podemos seguir realizando un análisis con respecto a los datos que teníamos en nuestra hoja de cálculo de google vean que de una manera muy sencilla hemos cargado como tal una consulta que contenía alrededor de 200 registros y así podemos ir analizando nuestros datos sin embargo en que tenemos algo muy interesante y es que en la consulta nos dice que hay cinco valores de error vamos a ver de qué se trata es interesante ver esto en este ejercicio así que yo voy a dar clic aquí donde dice errores y esperamos a que se cargue nuevamente el editor de power query listo con respecto a esto vean que nos dice por ejemplo que los valores de error corresponden aún a los campos de valor en este caso descuento cliente subtotal vean que en este caso es que no tienen un valor como tal asignado ya nos aparece una rayita entonces en este caso lo que vamos a hacer es bueno en mi caso voy a eliminar esta consulta que abrí como tal lo que se creó para poder ver los errores hago clic aquí en eliminar y lo que podemos hacer es primero que todo vean que aquí por ejemplo en costo unitario que nos presentan unos inconvenientes vamos a ver en el filtro nos dice que la lista puede estar incompleta lo mismo para el costo unitario bueno lo hago porque aquí normalmente o en ocasiones nos aparece como tal los valores que podemos filtrar en este caso a veces son valores digamos de otro tipo de dato que no corresponde a un número decimal entonces lo que podemos hacer es colocarnos aquí en alguna de estas columnas y vamos a hacer clic derecho y le damos quitar errores de esta manera vean que ya se han retirado esas filas que contenían errores en los registros para digamos detectar cuál era el inconveniente también nos podríamos ir a nuestra hoja de cálculo de google y ver a digamos revisar los últimos valores que puede ser en este caso todos estos que no contienen como tal un valor o mejor dicho si lo contienen pero que en este caso no tienen en lugar de 0 sino que les aparece esta rayita de aquí lo que tendríamos que hacer es en cada una de las columnas aquí en power query antes de digamos aplicar un tipo de dato reemplazar esos valores vean que en este caso se encuentran en el precio unitario en el costo también en el subtotal en el total de la venta y respectivamente en la utilidad bruta no lo vamos a hacer porque vean que como no tienen unos datos de precios asignados tampoco de costo entonces no se obtiene un total sin embargo aquí nos aparece una cantidad pero no reflejan como tal un saldo por lo tanto pues digamos que en este caso los vamos a omitir sin embargo si ustedes tuvieran valores lo que pueden hacer es lo que le digo y vamos a hacerlo de esta manera o simplemente a modo de ejemplo vean que me he devuelto hasta el paso de encabezados promovidos porque no se ha asignado un tipo de dato a estas columnas y por lo tanto no se genera ese error ven que si yo me coloco aquí en la opción de filtro voy a obtener todos los registros que aparecen aquí o la gran mayoría y ven que tenemos esta rayita que simbolizaría como tal un valor de 0 entonces lo que podemos hacer es reemplazar ese valor por un 0 y así sucesivamente podemos ir haciendo con las otras columnas para que en este caso se solucione el error yo lo dejado de esta manera porque pues realmente me es indiferente ya que estos productos no generaron un saldo y por lo tanto pues no los necesito para mi análisis pero vean lo importante que es revisar como tal también cómo se encuentran los datos desde su origen para poder saber qué opciones de normalización o limpieza debemos hacerles y bueno ya con esto vean que podemos cerrar y cargar nuevamente para volver a la hoja de cálculo y aquí podríamos hacer digamos otras cosas para finalizar con este ejercicio como tiene que ver ya podemos cerrar esto aquí digamos aplicar un estilo de tabla dinámica o un diseño a cada una de ellas para que tenga un aspecto más profesional por ejemplo este color lo mismo vamos a hacer con las demás tablas puede ser el mismo o el que ustedes gusten todo depende digamos de lo que necesiten y finalmente voy a aplicar a la última tabla dinámica este de aquí y bueno amigos esto ha sido todo por este tutorial aquí podríamos continuar creando gráficos y digamos dando una impresión más de informe pero el objetivo de este tutorial es enseñarles cómo conectar los datos de una hoja de cálculo de google a excel bueno muchas gracias recuerden que pueden descargar el archivo desde la descripción del vídeo en este caso voy a dejarles el enlace al archivo que se encuentra en la hoja de cálculo de google para que puedan realizar el ejercicio un saludo y recuerde que si este tutorial te ha sido de utilidad compártelo para llegar a más personas muchas gracias un saludo